Ante la cercanía del proceso electoral que inicia en septiembre próximo, el Instituto Nacional Electoral en Yucatán lanzó la convocatoria para elegir a seis consejeros o consejeras para los consejos locales de este organismo para el periodo del 2017-2018 y del 2020 al 2021, informó su vocal ejecutivo Fernando Balmes Pérez. Que participe, es una forma de participar en los procesos electorales para dirigir los procesos electorales desde este órgano máximo de dirección que está basado fundamentalmente en la vigilancia y el cumplimiento de las disposiciones normativas de los procesos electorales. En conferencia de prensa, la coordinadora de esta convocatoria, Araceli García, dijo que los interesados tendrán hasta el 12 de junio para entregar la documentación correspondiente. Entre los requisitos para participar en la convocatoria se encuentran ser mexicano por nacimiento, están inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar, conocimientos para el desempeño adecuado de las funciones, no haber sido registrado como candidato de algún puesto de elección popular o haber dirigido un partido político en los últimos tres años. La convocatoria, los requisitos y los formatos de solicitud y currículo están en la página de internet, en la página www.ine.mx, donde podrán encontrar todos estos documentos. Además, aquí mismo en la junta local, en las juntas distritales, como ya lo señaló el vocal ejecutivo, podremos entregar los formatos impresos. Entonces, bueno, estos son parte de los requisitos que se solicitan. Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 926-2916 o visitar la página web www.ine.mx para conocer los documentos a entregar, como la solicitud de inscripción disponibles en las oficinas de la junta local del organismo, original y copia del acta de nacimiento, currículum original, entre otros. Estos documentos se entregarán en las oficinas de línea en Yucatán, ubicadas en la calle 29, número 94, entre 18 y 20, en la colonia México Norte. Con imágenes de Daniel Rejón, Merli Gómez, Notivisión.